Caminando por la ruta Caminando por la ruta Me concentro en otros labios para ver Pero son más sabrosos los de mi negra Me concentro en otros labios para ver Pero son más sabrosos los de mi negra Gabizala, esto nos pasa a los hombres Yo me puse a hojear el libro de mi trágico destino Y se perdió la página más bonita Y en el jardín de mi vida solo quedan las espinas de una rosa Sin color y sin aroma Los paisajes de los cerros ya son como cuadros viejos Ya las ceibas no dan sombras Y las hembras de aquel tiempo que me despreciaron tanto No son nada ante mi negra Ella fue mi salvación Ella es como el ángel del camino Porque ella sacrificó su corazón Para ver por buen sendero mi destino Porque ella sacrificó su corazón Para ver por buen sendero mi destino Corazón Y ese es el ángel Que siempre encuentra Mi compadre Beto Barro Y ese es el ángel